Nos encanta ver tan feliz, ¿será que habrá poder el próximo año? La pareja del momento, Kazun y Cristian Odal, llegan a la Ciudad de México respondiendo lo que todos quieren saber. Además, estamos con los grandes protagonistas de las novelas, Fernanda Castillo, Eric Heiser y el galán de la madrastra, Andrés Palacios. Aunque hacemos un melodrama, la pasamos muy bien, reímos mucho. Lástima que no hubo bluffers. Y continúan los mitotes en el Miss Universo. A la representante de Bolivia le arrebatan la corona tras ser acusada de racista. Elizabeth con William, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y verán qué tiene que decir la mujer más buscada del momento. Elizabeth Gutiérrez, tras los rumores de una reconciliación con el padre de sus hijos, William Levy. ¡Agárrense, que estamos sin frenos hoy! Es viernes de eliminación en Siéntese Quien Pueda. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Esto es Siéntese Quien Pueda. Bueno, les saludo a su amiga Alicia Machado. Chicos, es viernes, me voy. ¡Me voy! La voz de nosotros. Queríamos tener ese pequeño detallito contigo. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Todas las flores, qué lindas! ¡Muchas gracias! ¡No, yo pensaba que era solamente que cada uno era una flor! ¡Alicia! 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 ¡Nosotros también! Así que, bueno, como dicen, ¿verdad? ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! ¡Sáquen los abanicos! ¡Bello! Porque como el cuerpo lo sabe y es viernes... Bueno, vamos al mambo. Las estrellas del tenis, Rafael Nadal, jugó ayer en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Ante miles de aficionados, entre los que se encontraban famosos actores como Fernanda Castillo, su esposo Eric Heiser y el protagonista de la madrastra, el papacito Andrés Palacios. ¡Vamos a verlo! Nunca tengo tiempo, ¿no? Pues en esta ocasión se dio la posibilidad y qué bueno que se pueda promover el deporte de talla internacional y que lo podamos tener aquí en Ciudad de México me parece relevante y pues qué mejor, ¿no? Andrés Palacios, quien no se perdió el partido del tenista Rafael Nadal, nos habló de su protagónico en La Madrastra, junto a Araceli Arámbula. Me siento, pues que no quepo porque, pues eso, entre que le va muy bien, ha sido también, ¿no? Esta cosa polémica entre que si el personaje, esta cosa de la masculinidad tóxica. ¿Puedes trabajar con alguien como Araceli, una mujer sumamente bella, no se simpone, como compañera, ¿cómo es tu experiencia? Pues para mí muy fácil porque es amiga mía de hace muchos años. Lo único que nos impone es la risa. Hacemos un melodrama, la pasamos muy bien, reímos mucho. Lástima que no hubo bloopers. Otros actores que asistieron al evento fueron Fernanda Castillo y su pareja Eric Heiser. Ya que se nos fue Roger Federer, pues al menos venimos a aplaudirle a otro grande que es Nadal. Comparte muchas cosas y compartir también aficiones como el deporte, qué importante, ¿no? Para ustedes. Sí, pues claro, uno tiene que buscar de repente cosas en que los dos nos gusten. ¿Cuál es una de las parejas más sólidas en este momento? ¿Algún secreto para mantenerse? Pensando así, si hay un secreto que nos lo cuenten, así es. No, no, somos perfectamente normales como cualquier otra pareja. Procuramos comunicarnos, hablar siempre, crecer no solamente en conjunto como pareja, sino también el individual, cada uno. Y al menos esa fórmula nos ha funcionado bastante bien. En redes sociales publicaste un video de Liam donde aparecía tocando la guitarra, cantando. ¿Eso de la música es algo que ustedes como que le han inculcado? No, porque le gusta. Es algo que ve en casa, nos escucha cantando todos los días. Yo creo que hace un poquito lo que nos ve haciendo a nosotros también. ¿Es muy difícil justo mezclar esto de los momentos familiares con los laborales, de salir en pareja en esta ocasión? Sí, siempre. Yo creo que todas las parejas se dediquen a esto, al balance. A todos los seres humanos es lo que más nos cuesta, pero nosotros tratamos en estas fiestas de eso, pasar más tiempo no importa dónde, sino pasar más tiempo con nuestra familia. ¿Ambiar la familia? Digo, yo sé que sí, pero a lo mejor todos los días cambiamos de opinión. No, todavía no hemos cambiado de opinión, todavía estamos en... déjennos criar a este. ¡Qué bonita pareja y qué grandes actores! Así que, bueno, continuamos aquí en Siéntese Quien Pueda y cuéntame, Lucho, ¿qué te parece? Mira, yo te quiero decir que cuando esta pareja empezó a salir hace más de ocho años atrás, éramos muchos, y me incluyo, que no le dábamos mucha larga duración, o que no le dábamos larga duración a esta pareja, y no por nada, sino porque no me cuadraban, en un principio no me cuadraban, pero luego de los años, luego de la llegada de Liam, el año pasado, precisamente a principios del año 20-21, y cuando nos dábamos cuenta que tuvieron que sortear la dura circunstancia que casi Fernanda Castillo no vive para contar la experiencia de ser mamá, y cuando veo los mensajes que tuvieron hace pocos días atrás, cuando cumplieron un nuevo aniversario, como pareja sentimental, como esposos, porque se casaron en 2020, me doy cuenta que cada día que ellos pasan es la celebración de su amor, es una persona que se compromete cada día a que no solamente son padres, sino también son pareja, que se turnan el hecho de cuidar a su pequeñito, de que si tú trabajas yo me quedo con él, bueno, anoche era un evento donde fue una rara excepción, pero yo creo que es bueno aplaudirles el hecho, esta pareja que se conoció en una obra de teatro hace más de ocho años, hubo ese gustico, y tiempo después lograron salir y comprenderse que eran el uno para el otro, es de las pocas parejas que en el mundo del espectáculo uno ve que pueden seguir por los siglos de los siglos. Luchito, ¿sabes qué? Yo los veo como el yin y el yang, la verdad, y ellos son como lo que platicábamos hace unos días, ¿de qué? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a tener segundos? Qué gente tan pesada. La única pregunta que nunca hacen es cuándo se van a divorciar, menos mal, la verdad. No, mira, ya tomándole en serio, la verdad, Fer pasó un momento un poco complicadito cuando tuvo a Liam, porque bueno, aparte de que fue la pandemia, nos enteramos precisamente porque ella hizo un post en las redes, agradeciéndole al doctor que casi se muere, imagínate tú, es que bueno, pasamos unos días bien horribles y quién sabe cómo haya estado la situación, pero bueno, lo bueno es que ella está muy bien, el niño también está muy bien y toda la gente que está alrededor de ellos, así como Luchito, siempre opinan que es una pareja que es una pareja como muy formal, que no anda haciendo mucho pancho en redes, de miren, ahora estamos aquí, miren, ahora fuimos al cine, miren, vamos a comer esto, no son así, son más de ellos. Y tú sabes que están muy concentrados también en sus carreras como actores. Sí, han compartido momentos duros y difíciles como pareja, es un amor de novela, celebran ocho años de amor y un amor que vence dificultades, ¿por qué? Es verdad lo que tú dices, en las redes sociales no vemos a Fernanda colocando que estamos comiendo helado, que estamos corriendo con el niño, pero sí le informan a su público de la condición del niño con la que nació, que fue bien complicada, de hecho en estos días ella posteó los primeros pasitos del niño, el niño tocó en la guitarra, como ella lo decía en el material, el problema de salud que tuvo ella en el posparto, pero son una pareja muy sólida, como tú lo decías, el tiempo de Dios es perfecto, Luchito, se conocieron en esta obra de teatro, él tenía pareja, pero con el tiempo empezaron otra vez a enviarse mensajes y fíjense ustedes, las chispas de amor, definitivamente un amor de novela. Yo creo que esa pareja es como lo ideal que debe hacer un matrimonio, no ser equipo, yo te ayudo, tú me ayudas y de esa manera se logran resultados increíbles a pesar de los problemas que puedan estar atravesando, ellos han logrado formar un increíble equipo que debe ser realmente la finalidad del matrimonio, ahora no solo ellos, yo lo veo al esposo de Fernanda y se me parece un poco, tiene un aire como a Ryan Reynolds, no sé si les pasa a ustedes, sobre todo en esas imágenes justamente de la entrevista que le hicieron, por la barbita, los lentes, tiene como ese look. Yo a estas parejas así de la farándula, pues les tengo un extra de admiración, porque bueno, hablábamos también de Isabela Camil con Sergio Meyer, también hablábamos, hay parejas como Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, llevan años, años y se han mantenido muy bien como equipo, y el hecho de estar en los medios, son unos obstáculos extras que no tienen todas las parejas, regularmente. Pero el silencio ha sido clave, yo creo, el silencio y la discreción. Sí, pero por ejemplo, ella dejó de hablar mucho a raíz de lo del bebé, porque en la pandemia, ella compartía todo, compartió el viaje que hizo con su mejor amiga Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y lo compartían todo. Y son muy amigas, ¿no? Sí, son súper, súper, súper amigas. De hecho, en la pandemia, Angelique le mandaba muchos mensajitos, y cuando ella estuvo súper mal, la que más subía post era Angelique Boyer. Y tienen una muy buena amistad. Y también, por ejemplo, amores de telenovela, Angelique y Sebastián Rulli. Claro, hablando con ellos, a veces los actores, o haces mucho link con tu compañero, o de plano son aceite y vinagre, ¿no? Eso suele pasar en este negocio. Eh, ya te pasó, Alicia. Vamos a una pausa, mi gente linda, y regresamos aquí a Siéntese Quién Pueda. Vamos a ver cómo van las votaciones, ¿verdad? Su votación es importante entre Lucho y Kerli. Uno de los dos, lamentablemente, va a abandonar hoy la silla en solo minutos. Aquí en Siéntese Quién Pueda. ¡Ay, qué fuerte todo! Elizabeth, con William, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y verán qué tiene que decir la mujer más buscada del momento. Elizabeth Gutiérrez. Ya los rumores de una reconciliación con el padre de sus hijos, William Levitt. Hoy en Siéntese Quién Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.